hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Kirby's Adventure para la game digo para la NES Kirby's Adventure del NES de Nintendo Entertainment System déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya solamente nos falta la batalla contra el jefe y no sé que para qué es esta estrella remolque voy a mirarla ahora mismo Warp Star Station esta estrella te llevará a otra etapa ya vamos así es para devolvernos al valle de las verduras y vámonos al coliseo vamos a la arena una habilidad un tomate y una habilidad para cuando gana si tenemos a Wispy Wood digo no a Wispy Wood a señor Morsés error de mi parte y plaf y tenemos el congelamiento ahí se ve un Kirby con un pingüino al lado y mira todo eso es como chispa pero con con escarchas que puede congelar y un Kirby con abrigo pero este Kirby el de congelar se vuelve azul no cambia de color pero no cambia de traje y nos enfrentamos a ups vaya fail lo arruiné y tenemos parasol de nuevo lo arruino es la primera vez el Spy concealed si es el el Bäst el Dead el 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 eso en il el ups y nos causa daño lástima que perdí al un power up pero puedo recuperarlo será el mismo señor morse si puedo con el señor morse pero no puedo con ese pintor no me acuerdo su nombre bueno para que más y tomate si de igual manera no no me ha causado ningún daño que me más y tomate cuando estoy contra el jefe porque es decir lo necesito esperaremos pero de esperar el hielo no me quites el hielo el sombrero esperando mejor no ir directamente hacia él casi casi lo pierdo una pelota hablando de pelotas este es un power up bastante lo más inútil que hay y le damos con el cubo de hielo y terminamos con ese jefe cuyo nombre no me lo sé y sale tres kirby azules genial de lujo y estamos en el edificio el edificio mantequilla y ahí está bomby bros senior o bomby bros bomby bros tirándole una bomba y hasta aquí llegamos antes de esperarme bueno hasta aquí llegamos voy a avisarles de una que a partir de ahora subiré un vídeo por cada mini jefe en un nivel si encuentro un mini jefe si no encuentro un mini jefe en un nivel sigo al otro sigo en el otro nivel y si encuentro un mini jefe lo dejo por ahí lo mismo va para las batallas contra el jefe hay un capítulo en la serie donde solamente se dedicará única y exclusivamente será la batalla contra el jefe y si vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suben mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a garvey7na temahou machujungamer el luchio x draco18 daniela gamer fanfantasy89 y capasatio muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau